Amigos queridos de mi vida Con la segunda canción que traje al mundo del disco Me despido de ustedes del mismo acetato Gracias por los aplausos y gracias por acompañarme ¡Hey! Ya me despido mi público querido Ya me despido mi público querido Porque voy a retirarme del arte musical Gracias por los elogios recibidos Gracias por los elogios recibidos A los que me sostuvieron siempre en primer lugar Aunque es difícil poder olvidar Este acordeón que nació conmigo Aunque es difícil poder olvidar Este acordeón que nació conmigo Que me consiguió buenos amigos Plata pa' poderme retirar Ya tengo una esposa y un hogar Que es lo que yo siempre había pedido Ya tengo una esposa y un hogar Que es lo que yo siempre había pedido ¡Ay! 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 A mis colegas les dejo el camino abierto A mis colegas les dejo el camino abierto Pa' que sigan disfrutando de la era que inicie Quiero quedar con todos contentos Quiero quedar con todos contentos Por eso voy a grabar mi último LP La vía libre yo les dejo de manifiesto Para que gocen en el primer puesto La vía libre yo les dejo de manifiesto No se vayan a dejar caer Porque en mi retiro dejaré La música de acordeón en primer puesto Porque en mi retiro dejaré La música de acordeón en primer puesto Ya me voy Me retiro Adiós muchachos Compañeros de la vida ¡Ay! 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 A mí me duele la forma desleal A mí me duele la forma desleal En que han querido acabar la música que toco Porque a mí nunca me ha gustado pagar Porque a mí nunca me ha gustado pagar Para que pongan mis discos y no pongan los de otros A esos colegas se les pega el rostro La hipocresía para hacerme mal A esos colegas se les pega el rostro La hipocresía para hacerme mal Y por eso me voy a retirar Para que queden llenos de gozo Y así puedan disfrutar sabroso Sin mi competencia pura y leal Y así puedan disfrutar sabroso Sin mi competencia pura y leal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!